Hace la entrega entonces de reconocimiento, como decíamos, es la máxima distinción que se le hace a los artistas de la música colombiana. Saico hizo entrega al maestro Aníbal Velázquez de la máxima distinción para compositores insignes. La Cruz de Santa Cecilia, patrona de los músicos, en reconocimiento a su destacada obra musical, que lo han convertido en uno de los más grandes artífices de la crónica musical popular del Caribe.